Está sacando Ale su pieza en lo que Maricel le está sacando tremenda zurna Te jala pero cuando te jala se lo deja, el tema es que lo canses, ¿me entiendes? Por aquí viene, por aquí viene, tronco de morena La culebra grandota que rompe es caí de chiquita ¿Y eso se come? No, tú, los coquitos ¿Y eso se come señor? No, un chicha rompe ¿Pero qué tú haces por allá? Mira Alejandro donde se metió Guachala, si el víctor le está aquí, dice que es mentira Ahí va a fumar el enredillo con todos los nylon Dale golpe Hay que golpearle la cola para que no haga escándalo Pero ya muérdenos ¿Que muer la cabeza lo que hay que golpear? No, 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 solo que para que no se enríe ¿Esa no es venenosa? Sí ¿Eh? Sí ¿Y entonces? Algunas, Mari, no todas No, no, no sea venenosa, no, es sinconosa, sí, pero venenosa no Mira que por donde anda Se mariconeó mi chama Ay carajo Así que Pero está grande Oh, mira como es carne Bravo Bravo, Ale Una grande y una chiquita He estado comiendo esa Un pescador que después que pesca, yo para el carajo Mira lo que voy tumbando Está grande la morenita Sí Ahora tiene que tener cuidado porque la morena tiene una mordida fuerte Esa tiene una mordida fuerte y dolorosa Porque tiene, está llena de dientes Dile lo que tenga aquí un ratito Ya, yo lo aguanto si quieres Ahí está Con calma ahí Con calma que ese, ese enredido no es tan, no es tan grave No Eso me estaba metiendo una piel Está maldito La han cuevao Tranquilo, tranquilo Tranquilo